¿Está cociendo el maide? ¿Está cociendo el maide? ¿Y para qué es eso? Venga, le voy a hacer gasolina y se quema la casa. Si, los perros, ¿sabes que es gasolina? ¿Gasolina? Le cayó un jugador, pero... Pobre Feneza, que hasta San Antonio se quema. ¿Otra? Bueno. Si es porque podemos escupar. Ah, ¿de esta va a ser la puerta? ¿De este alambre va a ser la puerta? No, solo uno. ¿De este alambre va a ser la puerta? ¿Y el otro que anda pintando en la cubeta? ¿De este alambre va a ser la puerta? No. ¿Ese es para aquí? ¿Para la parte de arriba? ¿O para atajar gallinas? ¿Cómprate unas gallinas y las atajas? Aquí hay prado para tener gallinas. Aquí hay una bata. Y le encierran esas arandas. Y le encierran esas arandas. Vamos para adentro. Le vamos un trago de esas. Y... 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 A poco. Este es papá la instruir de ahí... Ay, porque laven los restos de pintura. Ajá, para que no están li... Y de eso lucharon... Vayan un de Manuel. Vayan un de Manuel. Sin lástima, no le toca lástima. Mas... Ya, ya no. Le digo a usted, pero usted no vive en el Pretil, vea que le digo a usted, y usted no vive en el Pretil, vea como ya se acompañaba. Dale, revuelvelo más. ¿Y gasolina es esa? Pongámoslo en foco. Nos va a dar un solo chamuscomba. ¿Cómo es el nombre correcto de este señor? ¿Solvente? No, no, no se llama. ¿Sapolín? ¿El que vos? Eso. Pero este quema más que la de este quema. ¿Por qué te quema? Al echarte nada más atrás de las dos. No. Por eso me sacaste lo que me ha salido. ¿Y se morirá uno de un trago de eso? Es que no. Es que no. Lo que hace es que te pinte por dentro. Te pintan las tripas. A ver quién sale más pintado de los lados. Ay, yo ya me pinté. Pero como una de azúcar. No tarde sale. Vaya no te mandé el pa' que le reconozca una cosita. Ese ya lo tiene pisto. Ese ya lo está rico. Sí, hombre. Vaya no te, Manuel. ¿Pintar o guatila? Pintar. Eso me encanta a mí. Es como aquel día no lo tiraron en el pisto, güey. No, no lo tiraron en el pisto, güey. Aquí estuvo vos, carajo. ¿Cómo le dieron? Lo quitaron el viejo de puta, güey. ¿Le quitaron el pisto? Sí. ¿Tiene agua? ¿Di, mire? Yo le voy a decir una cosa. Ese viejo condenado que está en la silla va a ir a sacarlo a ustedes. Hay que ir a sacarlo. No, pero el que está hoy es buena gente. Es de buena onda. Lo irán a darle. Díganme, el pisto, nosotros. El tío. Gran persona. Gran chero. Reconocido por vos. Sí. Ah, si la semana pasada parece que te vino a visitar. Ahí vienen las hongubias. Vaya no te, Manuel. ¿Quiere que le te dé un asiento a la? ¿Cuánto es el lunes? ¿Cuánto es el lunes? ¿La otra semana? ¿Cuánto te llamas? ¿Tres? ¿Tres? Ah, pues yo lo voy a decir. ¿Van ustedes ahí para el pueblo? Sí, sí. ¿Y el otro cumbo que le hicieron? Fíjate el cumbo vos. Aquí se va a agundar con la brocha. Fíjate el cumbo, bicho. Ahí voy. Ahí está. Sí, hombre. Va a agundar con la brocha. Yo no sé culpa del otro. Pero fíjate que con el rodo bien viéramos pintado también, fíjate. Tres, pues yo lo quería cortar, ¿no? Sí. Bueno. Miren, estos acasiosos. ¿Ustedes se las bebieron, güey? Sí. Venga, don Santo. Vengo y le toca pintar a usted. No, eso pela. No, no pela. Guau, honte. Mira la cipota honte en la mano. ¿Y no la va a pelar? Enseñe con guantes en la mano. ¿Te vas a poner en la mano o qué? No. Un guante que iba a comprar yo que soy caro. ¿De verdad? ¿Hay ando guantes en la mochila? Sí, que tenga uno para la mano. Sí, uno para la mano izquierda. ¿Van a ocupar clavos ahí? Ya sé. ¿Van a ocupar clavos ahí? No. Clavos, güey. Venga, venga, don Santo. Venga, vamos a pintar. Traigas una brocha. ¿Cómo? Vaya tío, chale. Lleve una brocha. ¿Esta que lleve? Una, una. Voy a pintarla allá. ¿Cuál es que van a pintar? La lámina. Ah, aquí está. Métala aquí, güey. Píntale allá. Voy a ver. Voy a ver si pinta. Pinta, pinta, pinta. ¿Aquí? Sí, dale. Eso, güey. Que quede bien pintar. Agárrala, mire, así. ¿Así? Panadita. ¿Así? ¿Así? Así, caballo. Oh, santo. No, píntenlo ustedes. Píntenlo ustedes yo. Me estoy con catarro. Verón, va a quedar verón. ¿Con qué está? Con catarro, dije. Catarro tengo yo. Sí, voy a hacer pescado, pero no voy. Cuando agarre el pescado, ¿le voy a dejar el pretil? A la juncuya. Ah, la juncuya, ¿vió usted? Sí. ¿Me voy a ir al pretil? Guendita, si quieres pintar un rato. Mira, papo. ¿Le voy a la quinta allá? Va, apuntarlo. Aquí es el... Tengo catarro, tengo catarro, tengo catarro. Sí, sí, sí. No, no voy a coger este mal. Me daño yo. No, no, no. Ah, sí. Mira cómo ha dejado esto aquí, ve. Sí, pero ya va. ¿De qué? Sí, vete la cubierta para adentro. Vaya, sí, porque se va a andar con el sol. Ponerle los tapaderos. Qué bonita. ¿Y le va a pagar Manuel? ¿Eso comprarlo? ¿Y qué le va a andar pagando Manuel? Voy a ir a la casa yo. Y ahí voy a pasar por el pretil. ¿Por el pretil va a pasar? Saludando a los fans ahí. ¿Cómo? Saludando a los fans ahí. Saludando a los fans ahí. Qué bonita la van dejando. Dale, güendita, ahí va. Qué bonito, dice Santo. Qué bonito. ¿Queda bonito, Santo? Eso va a quedar lindo. Va a quedar como un puncher. Y es que los puncher de onda de color va a decir. Así es el cocizomba. ¿Cómo no? Los puncher. Y no se despega eso. No, algo de color son. No se despega. No. Solo que los que hayamos allá en las playas. Y le digo. Por eso la gente de Estados Unidos le manda esto. Puncher. Y hagamos esto. Para que usted viva en una casita. ¿Cómo no? De 20. Sí. Así me dijeron todos los ángulos. El otro día pasaron unos hondureños y padres. Esto va a quedar vergón. Y no tiene mujer, hijito. No, no tengo. Puta, me lo sufrí con la tortilla. No, ahí un día dijo, me la dan. Me la compraba. Y si no voy al pueblo, te dicen. Ay, en aquellos comedores te matan la hambre. En aquellos comedores te matan la hambre, me dijo. Con el spray nos llevamos un año aquí. El spray no abunda. No, no abunda. No, en vez de necesitar unas 15, la tapo. La cintura ustedes la han comprado. No, no. Si caen, no traen nada. Está bueno que se parte conmigo, hijo de la verga. Pero aquí no tiene mando. Donde le quedan estas rayitas, miren. Solo esperan que se seque tantito. Y le pasan otro brochacito. Esa es pintura de muerto, ¿verdad? ¿Ah? De cruz de muerto, ¿verdad? Sí. Dejalo que se seque. No lo estés pasar y pasar y pasar. Porque nada te sirve. No voy a juntar las brochas de tierra porque las van a joder. Yo nada, estoy experto, don Santo. ¿Verdad? Yo fui pintor. Yo quizá me doy para la uva a pintar allá. Ganar 200 dólares. Se gana plata, papita. Se vio para Estados Unidos. Pintando, pintando. Vamos a ir, don Santo. ¿Y este muchacho también? ¿Quién? Este. Sí, también. ¿Y usted? Ese vicio acrílico. Miren, una vez me contó un muchacho en El Chorrerón, cacariqueando. Y yo fui a Estados Unidos y se me murió mi hermana. Vaya, amigo. Había trabajado, había trabajado cinco años. ¿Ya te voy a ayudar yo? ¿Cinco años? Aquí, mamá. Dale, dale. Dice que el gringo, ¿y cuánto se jalen las cuentas a vos? Ajá. Yo es que le me salen 50 mil dólares. No, dice. Tener ganados 80 mil dólares. ¿80 mil? Ya te lo voy a tirar. Dice, murió una hermana, cucurucho. Y me voy porque voy a ir a la entierra de mi hermana. Te voy a ir al pisto. Y mirá, dice, y te vendiste vuelta. A trabajar, dice, porque tenía cuatro comedores. ¿Crees que tenían plata? Ja, a los gringos. Y esto nos quitaron la guerra aquí, la guerrilla. Aquí cuando vinieron los gringos, llegaron a las pampas allá. Les dijeron, vaya, les digo, ¿cómo los pies? ¿A qué dijeron los soldados? Ay, dijeron todos. Tenían ya frijuas de la sofilla, toditas la comieron. Y estaba muriendo la marilla. Vaya, dice, ¿ustedes van a hacer? Si quieren esto, con nosotros, si ustedes se siguen en esto, con Estados Unidos van a contar. No, así que les vamos a entregar lo posible. ¿Los entregaron? O con Estados Unidos no se juega. No, no, Estados Unidos es verdad. Tiene una bomba de destruir una nación de estas. ¿Una virgen? Uy, a Salvador una sola le pone. ¿Un solo tamalazo? No, un solo. ¿Cómo está quedando, don Santo? ¿Cómo está quedando? Miren cómo quedaba bonita. ¿Puro punche? No, el punche es negro. No, sí, Manuel, sí, se lo mandó a un amigo de Estados Unidos, usted. Y nosotros no necesitamos a Manuel. ¿El Manuel querés? Sí, gracias a unas personas de Estados Unidos que le han ayudado a rodear la casita de lata y han mandado para hacer todo esto. Esto es posible gracias a esas personas. ¿Cómo se llama el hombre? Allí son varias personas, ¿verdad, don Marcelino? Sí, son varias personas que están ayudando a hacer esto posible. Y Manuel querían, sí, Manuel, no ayudé en nada. Ni lo conocemos. Ni lo conocemos tan siquiera, Manuel. Es igual a ver que por estar encima de la Marisol no se acuerda de yo. Una vez que dormía allá, rechinaba el camastrón. ¿Cómo le decían? El cíles del culo. ¿Para caer el dedito ahí? ¿El cíles del día? Y yo el pelo alumbro yo en la mañana. Mira, si hay una cara, esa mujer me viene a la mierda. ¿Brava? Brava para con yo. ¿Por qué? Porque la alumbré. Los huevitos así le decían. ¿Para qué la alumbró, pues? Pues si yo oye que he rechinado el camastrón, pues yo no he tinado qué putas era. Es que es curioso. ¿No he vuelto aquí? Yo ahí por la Zuncú y ahí por el orillo del río es que le escucho que rechina el camastrón. ¿Cuál es un cuyo? No, pero ese tiene pisto que le reconozco una cosa. No, así es que ese hombre no, así es que gracias a una persona de Estados Unidos que manda esto. Sí, hay que ganar de pintar, yo voy a poner a pintar. Bueno, vaya, pendientes para el próximo video, díganle a los amigos que ya tenemos pintada la casa, primero digo. Ya tenemos pintada la casa y mándenme una camisa. Gracias a todos por ayudarme. Gracias a todos que me han ayudado, más les voy a bendecir Dios. Saludos, díganle. Y saludos a todos. Eso. Ahí estamos. Bendiciones a todos. Bueno.